ser un reaccionario como ser un libertario en mi época el que se hacía el guay era el que esta gente casa muy bien con esas corrientes que están también bueno aquí yo creo que no está tan implantado pero el caso de mi ley este de argentina o incluso por ahí que son como ellos mismos se dicen como una especie de libertad o incluso trans podría llegar a no trans no exactamente pero los otros y bueno la cuestión es que al final casa al final se encuentran este tipo de movimientos entonces creo que hay que que hay que tener en cuenta que ese discurso antisistema claro lo están planteando desde la perspectiva como el lugar de que tu discurso supere o avance con respecto a la situación social existente ellos lo que hacen es que consideran que el antisistema es ir para atrás es decir si se ha llegado a este punto en la sociedad nosotros vamos para atrás y de hecho muchas de estas gentes por ejemplo con respecto al capitalismo se dicen anticapitalistas pero se analiza lo que son es pues de tus amigos localistas son precapitalistas a lo que tengo la realidad lo anterior entonces todo el tiempo eso ese es un antisistema que tampoco y luego ha surgido el debate de pero los libertarios son no son fascistas o los libertarios no son de extrema derecha de hecho no tal y dices originalmente los libertarios y por libertarios hablamos de los libertarianos no de los libertarios de luz rutina sino la corriente libertariana la serpientita vale por supuesto esta corriente no tendría por qué ser fascista no ni de extrema derecha siquiera bueno no tendría que ser porque es porque es de extrema derecha el problema es que tienen dentro bueno el problema es una su ideología está muy marcada por la guerra cultural si la guerra cultural es oponerse a todo lo que dice la izquierda al final en el eje acabas muy radicalizado y luego tienen a los paleolibertarios que sí que son lo más radical que tiran de todo el movimiento en general la guerra cultural de la extrema derecha consiste en que tiene que meter su mierda en prácticamente todas las ideologías que pueden vete su ajedad sociocultural y su guerra cultural en el máximo de dinismo y te sale por el efecto obrero lo mete en la izquierda socialdemócrata que te sale por sanair y simón no lo mete en el minarquismo en el capitalismo en los libertarianos de ahora porque todos en toda esta esfera tiene en común que defiende el ultraconservadorismo defiende la imagen de cultural el ataque a los movimientos sociales el antifeminismo el machismo el racismo en la xenofobia lo que disfrazan de ataque al postmodernismo vale y de antiliberalismo excepto los libertarianos que sí que son liberales o eso intentan al final no es más que la misma retórica de la ultraderecha pero cada uno se justifica en una cosa diferente es cierto el postmodernismo existe pueden estar más de acuerdo menos de acuerdo el tema es que lo han convertido en la contradicción principal y cuando convierte en la contradicción principal a lo que en realidad simplemente es un desarrollo cultural con el que podemos estar de acuerdo cuando no convierte en la contradicción principal tienen la obligación de oponerte con todas a eso y eso es lo que está ocurriendo entonces realmente el problema no es que han sacado el debate cultural lo han convertido en el centro del debate las únicas posiciones que le pueden salir son las más reaccionarias del mundo y evidentemente evidentemente ninguna como bien ha dicho sea ninguna de las posiciones políticas de los líderes que ha citado o de otros estamos hablando de épocas distintas y además aún así si eran bastante avanzados para su época en casi todos los casos eran bastante avanzados para su época y eso sí me gustaría destacarlo por eso digo que en realidad incluso le resultaría chocante porque esos principios de avance social y de avance material porque estas otras si hay algunos de estos movimientos rojo y pardo que no han entendido que se han quedado con que la lucha de clase es el obrerismo y la lucha de clase no es eso la lucha de clase es bastante más integral y eso es lo que se ve precisamente los procesos revolucionarios que es algo bastante más integral que es algo que implica muchísimo más elementos pero insisto se han quedado pillados con que el postmodernismo es su contradicción principal y en esas andas y por eso tienden a posiciones reaccionarias entonces creo que ahí es que ahí es donde se van a quedar porque además lo que les interesa porque insisto otra vez estamos es un debate emocional otra vez casan perfectamente con la extrema de suscríbete Gracias por ver el video.